Hay una familia que está hoy también de fiesta, pero es una familia rara, porque se mezclan animales y humanos, o sea que es medio complicado. Por ejemplo, este es el abuelo, ¿cómo están? Margarita es como la mamá, ¿no? La mamá postiza y Walter es como un papá postizo, ¿sí? Pero claro, no de humanos, sino de monos. ¿Por qué no contamos? ¿Vos sos el abuelo o no, Rafael? Sí, prácticamente es el... Sí, no sé si es el abuelo, está bien decir el abuelo. El abuelo, yo creo que es el abuelo de Jody. Hoy Jody se juntó con su mamá. ¿Quién es Jody? Bueno, vea la historia. Jody, el orangután que fue criado como una persona. El 25 de marzo de 1999, no fue un día más en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Ese jueves, se produciría un acontecimiento que marcaría para siempre a todos los habitantes del zoológico. Aquella mañana, un nuevo integrante se sumaría a la familia del zoo, quien en poco tiempo se convertiría en la máxima estrella. Él era Jody, el primer orangután nacido en cautiverio en la Argentina. Jody es la primera cría que nace de la relación de amor que Rafael y Marisa mantienen hace más de cinco años. En un primer momento, la relación entre Jody y sus padres pareció ser la ideal. Marisa lo mimaba, lo cuidaba, lo alimentaba. Era la madre perfecta. Pero de pronto, las cosas cambiaron. Después de diez días de una convivencia casi perfecta, Marisa comenzó a rechazar a su pequeño hijo. Ya no lo cuidaba como antes. Cuando tenía que darle de mamar, se lo ponía en la cabeza. Parecía que Marisa no sabía cómo criar a Jody. Esta situación enseguida repercutió en el pequeño orangután, quien lloraba y lloraba constantemente. Y de pronto, Jody se vio rodeado de personas que no se parecían a Marisa, pero que sin embargo, lo trataban como si fuesen su madre. Así fue como durante todo el día, distintas personas se encargaban de brindarle a Jody el afecto y los cuidados que sólo una madre sabe brindarle a un hijo. Y Jody parecía entender todo ese amor que los integrantes del zoológico le entregaban, ya que poco a poco se iba adaptando a estar más cerca de los humanos que de su familia verdadera. A pesar de todo el amor que sus cuidadores le brindaban y de todos los mimos que Jody recibía, había una preocupación fundamental en los miembros del zoológico. Lograr que la crianza de Jody fuese lo más parecida a como lo hubiese sido bajo el cuidado de su verdadera madre. De manera que nosotros teníamos que repetir lo mismo que haría la mamá en el estado natural. Y lo que hicimos fue colocarnos una pechera de piel donde él se aferraba en forma continua y como eran las 24 horas del día, éramos varias las personas que teníamos que cuidarlos en diferentes turnos, él no sufría ese desgarro, esa separación de tener que pasárnoslo de persona a persona, sino que simplemente se sacaba el delantal del pecho y así se podía pasar sin que él sufriera ningún tipo de riesgo, ¿no es cierto?, al sentir que se separaba de la persona. A los pocos meses de su nacimiento, Jody ya se había convertido en la estrella del zoológico y en un personaje famoso. Todas las cámaras de televisión y fotográficas querían una sonrisa, una morisqueta o aunque sea una mirada de ese pequeño orangután que se parecía más a un bebé humano que a una cría de mono. Todo este trabajo es para que Jody, que hoy oficialmente se haya reintegrado con su madre, ¿no? Sí. Hoy oficialmente porque ya venía en un proceso. Pero decimos que Rafael de Martino es el abuelo porque en realidad Rafael, el padre de Jody, lo donaste vos. A los dos. A Rafael y a Marisa. Y a Marisa, sí. Realmente estamos los tres emocionados, ¿no?, de ver esto. Si hubiera sabido en el momento que doné que esto hubiera sucedido, hubiera dicho mucho antes porque realmente es un acto maravilloso, ¿no? Sí, lo donamos con mi exmujer. Veo bien que ahora recapacite y esté con el nene. Bueno, en ese momento los orangutanes estaban en la humana. Ahora, ¿duró la pareja lo mismo que la tuya? Más o menos, sí. Te dije. Nosotros también tenemos un hijo chiquito, no como Jody, pero bueno. Y está con ella y está bien. No lo rechazan ni nada por el estilo. Porque el otro día Margarita me contaba que los padres no le dan más bolilla a los hijos. El padre mono, el padre orangután. El padre no, porque es un orangután tiene un tipo de vida que es muy solitario. Entonces, bueno, viven solitarios en la naturaleza, también lo hacen en nuestro lugar. O sea, que tienen al hijo y se van. Sí. Vos no sos como Rafael el... No, no, trato de que se no sea, ¿no? Bueno, está bien. Eso me tranquiliza mucho a todos. Pero me impresionó eso, que nunca más le da bolilla a su hijo. No. Y la madre sí. La madre sí. La madre se ocupa de todo, desde el momento, bueno, obviamente que queda preñada, el parto y toda la crianza del bebé. De hecho, el bebé, una vez que sale, que ya se desubica de la panza de la mamá, por eso hablábamos de esa pechera, va arriba de la espalda de la mamá y entonces ve el mundo desde arriba y aprende todo lo que va haciendo la mamá en la naturaleza. Yo recuerdo cuando llegaron, que bueno, los recibí, tuve la suerte de recibirlo yo dentro del habitáculo que le había hecho el zoo de Buenos Aires. Y la desconfianza que tenía en ese momento de haber viajado tantas horas en avión. Recuerdo que lo más impactante para mí fue que el cuidador alemán me pone una banana y me dice, acercá la banana y digo, así el agua te caía, ¿no? Y Marisa hace así, me lleva a jugar, me lleva de la mano. Entonces el hombre este me decía que me quede tranquilo, agarra una soga, me hace señas de que la tome de los pies para que la amaque. Así empezaron ellos dos, ¿no? Ah, bueno, después él tuvo un afer con otra, con la alemana. Con las famosas intrusas que vos decías, Chichi. Con las intrusas que se metieron ahí. Yo vi todo eso. Eso es. Porque era medio picaflor el orangután ese. Bueno, parece que hubo toda una historia pero finalmente el amor triunfó entre Marisa y Rafael. Hoy se produjo oficialmente esta encuesta, este retorno de Jody a su madre. Jody, el bebé orangután, regresa a los brazos de su madre. Hace un año y medio, cuando nació Jody, el primer bebé orangután dado a luz en cautiverio en la historia de los zoológicos argentinos, se planteó un grave problema. Marisa, su madre, por razones biológicas, se negó a amamantarlo. Entonces, cuatro personas del equipo de veterinarios del zoológico, como si fueran nodrizas, fueron los encargados de criar a Jody, dedicándole todo su amor y atención. El bebé orangután, debido a su estado de debilidad, debía ser cuidado durante las 24 horas. Fue un trabajo de bastante tiempo, desde los meses de verano que estamos trayendo a Jody 15 minutos, media hora, en forma paulatina, fuimos aumentando el tiempo de estar en contacto con su mamá. Obviamente, este era un contacto físico muy, muy pequeño, porque se hacía a través de rejas, se miraban, se reconocían, se reconocían los dos, porque físicamente, bueno, el bebé no había visto nunca un orangután. Y en los últimos meses ya, y en los últimos días especialmente, ya los dos se hacían un intercambio de ropa, de objetos privados, y fundamentalmente, de alimentos. Entonces, pensamos realmente que este era el momento en el cual la mamá podía aceptar al bebé y empezar a vivir juntos. Hoy, casi 18 meses después, Jody está listo para reencontrarse con su madre, Marisa. Pero para eso, fue necesario enviar a Rafael, su padre, y a Connie, la alemana, a un zoológico en Córdoba, ya que la presencia de ambos entorpecía el reencuentro entre madre e hijo. Ahora, Jody y Marisa empiezan el intenso desafío del acercamiento. Un proceso lleno de incógnitas. Un proceso lleno de amor. Bueno, Margarita, ya no se lo sacan más a la madre ahora. No. Te comes y se la sacan. Sí. ¿Le pasa alimento, Rafael? Preguntale a... Pasa alimento, parece, sí. Parece que se porta bien. Rafael está de viaje, vamos a decir la verdad. ¿Dónde está? ¿Rafael lo rajaron? Porque a Chiche le gusta eso. A Chiche le gusta. ¿A Rafael lo rajaron para Córdoba? No, no, no lo rajamos. Le dijimos, ¿querés ir con Connie? ¿Ves ya que tanto insististe? Pero me te dije que estaba enamorado de la otra, de la intrusa. De la intrusa, yo lo vi. Les estamos dando la oportunidad de que en Córdoba, en la provincia... Desarrollen su amor. Claro. Y tenga otro hijo. No me quiero meter con la vida privada de Rafael de Martínez porque me parece que es parecida. Yo no tengo un paredón de cuatro metros, pero... Walter, ¿les produjo algo como una ruptura eso de entregarle a Jody a la madre? Porque ya lo habían hecho como dueños ustedes. Es un poco difícil tratar de separar las cosas, ¿no? Después de estar todo un tiempo uno siente un cariño especial hacia la cría de orangután. Pero bueno, era algo que tenía que pasar. Afortunadamente, bueno, tuvimos suerte de salir a los... Y misión cumplida. Y misión cumplida, tal cual. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Gracias, Rafael. Gracias a él. Porque bueno, todos gozamos de este mono y de esta historia de amor que se parece mucho a una historia humana. Pero no me voy a decir cuál. Algún día. Algún día. Bueno, gracias. Gracias por lo que han hecho. Nosotros vamos a un corte y nos vamos a un testimonio que creemos necesario para todos. porque... Porque...